¿Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos? Battery. Tres sílabas. Battery. Acentuación en la primera sílaba. Battery. Pronunciación según el alfabeto fonético internacional. Battery. A continuación, un ejemplo en una oración. La batería necesita ser reemplazada. The battery needs to be replaced. Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con subtítulos. First, you've got electrochemical storage, a.k.a. your everyday battery. First, you've got electrochemical storage, a.k.a. your everyday battery. First, you've got electrochemical storage, a.k.a. your everyday battery. Si te ha gustado este video, imagínate todo lo que vas a aprender dentro de esta guía de Aprende Inglés en Español Vocabulario Warehouse, la cual tiene miles de palabras con su pronunciación y ejemplos relacionados con el área de Warehouse. Y no solo te quedes con esta guía. Arma tu propio curso de inglés. Adquiere aquellas guías que más se ajusten a tus necesidades para que por fin aprendas el inglés que sí vas a utilizar. Para que aprendas el inglés que sí necesitas. Antes de ir a la edad, ¡gamos! Antes de ir a la edad, ¡gamos! Antes de ir a la edad, ¡gamos! Gracias.